¡Cállase! Lo hacen todo hace tiempo acá, bien chingado. Agárrese de lo que pueda. Lo voy a tumbar sin tocar. ¡No! ¡Ábrase! Lo voy a tumbar sin tocar. Lo voy a tumbar sin tocar. Lo voy a tumbar sin tocar. Necesito tener algo tuyo, necesito tener algo tuyo, para las valles. Está triste, está triste.